Hola, hoy les voy a hablar de este video Este producto va a ser un video cortito Es el gel para busto con efecto brasier o el push-up Aquí dice, aplícalo diariamente mínimo durante un mes Dando un suave masaje alrededor de los senos y comprueba los resultados Beneficios, senos voluminosos, escote tenso y fortalecido Busto realzado y firme, aumento en la elasticidad de la piel Reafirmado y tonificado, no es su producto hormonal No más busto flácido o caído debido a la edad, el embarazo, la lactancia o los cambios de peso Gel suave y formulado con el activo Bio Boosty que ayuda a mejorar los senos Promoviendo la síntesis de colágeno reestructurando la piel para reafirmar y tonificar el busto A partir de los 18 años, aquí en campaña 22 tiene un precio de $130 pesos Es el catálogo Arabella con estudios de funcionalidad que hablan los resultados Gel con efecto brasier, contenido de 100 gramos Yo ya me lo terminé, aquí el empaque te recomienda usarlo de día y de noche La primera, que será una, dos semanas, la verdad es que si lo usaba de día y de noche Ya después con lo del sismo la verdad es que como que se me fue la onda Y solo lo usaba en las mañanas y si hubo como 3 días que no me lo apliqué Pero bueno, yo ya había visto en el grupo de Arabella México Perdón, en Arabella México que lo recomendaban mucho Al igual que el de glúteos Que el de glúteos también les dije que me gustó, que funcionó Y sí, ese también me gustó, sí sentí cambios Siempre le, bueno, como les comenté en el video del de glúteos Ese no te va a dejar como que si estuvieras operada Te va a realzar lo que tú tienes En mi caso yo tengo poco gusto, pero sí sentí la diferencia Sí sentí, bueno, sí siento y veo la diferencia Sí vi resultados, por ende sí me atrevo a decir que me funcionó Y la verdad es que en esta campaña lo voy a volver a pedir Porque quiero usarlo como aquí en el empaque lo dice, de día y de noche Por el momento, hasta ahorita estoy viendo resultados agradables Y bueno, esto es todo por el video Por eso les decía que era un video muy muy cortitito Hay personas a las que no les gusta que les lea el modo de uso Ya se los resumí en, es dando masajes circulares En contrasentido del reloj, de día y de noche Yo lo uso regularmente después del baño Y bueno, gracias por ver el video Bye , la próxima Una película Chao La película , la película Gracias.